Vamos a Huelva para hablar de buena comida, porque con ese ingrediente mágico que es el aceite de oliva estamos preparando el sofrito de un guiso marinero que esta tarde nos va a cocinar Lorena en una finca de Lucena del Puerto. Oye, es magnífico este cesto de moras. ¡Qué maravilla! Moras que, por cierto, vamos a utilizar para hacer el postre. Como bien dices, vamos a hacer un guiso que yo creo que a ti te encanta. Que son los fideos a la marinera, que lleva su armejita, lleva su galera, su pez espada. Y con todos esos ingredientes, yo si quieres ya te doy un adelanto de esa gran receta. A ver, a ver, a ver, a ver. Toma ya, los bichitos. Estos son los fideos a la marinera. Un plato exquisito que nos va a preparar el chef. Ábremelo otra vez, ábremelo otra vez. Es que estoy escuchando el O desde el control. Venga, ábremelo otra vez. Venga, hombre. Una, dos y tres. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué maravilla! Venga, lo voy a dejar abierto, lo voy a dejar abierto que sé que ya estáis salivando. Bueno, pues con esos ingredientes vamos a empezar a hacer esa receta que lleva un sofrito. Un poquito de aceite de oliva y... Un poquito de pimiento rojo, verde, cebolla y ajito. Vale, lo metemos todo y hacemos el sofrito, como cualquier guiso. Hay que decir que, claro, Sebastián Bach es un experto y que además Modesto pertenece a la Plataforma de Arte Culinario Andaluz, que a nosotros nos encanta participar con ellos porque promocionamos los productos de aquí, de la tierra, los nuestros. Sí, sí, así es. Yo pertenezco a Arcoa desde hace ya tres años, desde que empecé prácticamente. Y nada, nuestra filosofía es defender el producto andaluz, nuestra gastronomía y todo lo que conlleve a Andalucía y a su gastronomía. Porque además aquí tenemos productos buenísimos, incluidos las moras aquí en la finca del bosque, ¿verdad? Sí, perfectas, son las mejores. Y con las que se pueden hacer postres exquisitos. Sí, como el que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un postre exquisito. Vale, ese sofrito se deja ahí que se poche un ratito y que le incorporamos. Ahora después le vamos a echar un poquito de pimentón y ya seguidamente le vamos a echar el choco. Vale, que se lo echamos y yo te ayudo, ¿eh? Sí, claro, muchas gracias. Yo te ayudo, echamos el pimentón. Se le echa el pimentón, ¿vale? Un poquito de pimentón. Esto al ojo, ¿no? A ojo, yo a ojo. Vale, se echa un poquito para que no se queme. Y le echamos el choquito, que el choquito se tiene que llevar un tiempo, ¿no? Claro, el choquito lo que más tarda, por eso es lo que le vamos a echar primero, ¿vale? Ya después, ya casi terminando, le vamos a añadir lo que es el marisco. ¿Cuánto tiempo se tiene que llevar la verdurita con el choquito? La verdurita con el choquito unos 25 minutos, media horilla, más o menos. Si te hace falta algún pasito, Modesto, te lo recordamos. Vale, vale. Ah, es fácil, esto es una comida tradicional aquí de Huelva, igual de toda la parte de la costa y demás. Muy demandado, ¿eh? Muy demandado, muy caro. Con los turistas. Claro, y es que está muy bueno. También. Bueno, le echamos, ¿qué más? Ahora le voy a echar tomate frito. Tomate frito. Tomate frito. Yo el tomate frito lo tengo hecho, pero bueno, es un tomate casero. Vale. Veo que has echado solo un par de cucharadas. Un par de cucharadas, sí, no mucho, para darle un poquito de sabor y para darle después un poquito de textura al fondo. Bueno, y usted como chef, ¿algún truquillo me puede dar, no? Para hacer el guiso. Mucho, mucho. Primero, para hacer el guiso. Sí, pues a ver, además es el producto, ¿no? Un producto de calidad, un producto bueno, claro. Y después el cariño, con que se hace, y esto es primordial. Aunque suena tópico, ¿eh? Sí, sí, pero es verdad, ¿eh? Se sale mejor cuando se hace con cariño que cuando se hace así a mala gana, de prisa y corriendo. Y con paciencia, bueno, una vez que eso se quede un ratito, esta olla ya me parece que tenemos la verdura ya pochadita, ¿no? Ya está todo ya pochado, ya hecho, ya, ¿vale? Ahora ya le voy a echar vino tinto. Vale, vino tinto, un vasito. Yo le voy a echar vino tinto porque a mí me gusta que sea así un poquito como, ¿sabes? Que le va a dar más sabor que el vino rampo. A mí me gusta más con vino tinto que con vino blanco. Pero bueno, eso es a elección del consumidor del que lo quiera hacer. Se le puede echar un vino blanco aquí del condado, un amontillado, un oloroso, lo que... Mira que normalmente es vino blanco lo que se echa a los... A mí me gusta más con vino tinto, algo diferente, ¿vale? Cada uno solo. Ahora ya lo vamos a dejar sin que guise, un ratito, ¿vale? Durante unos 20 minutos hasta que el choco, más que nada, hasta que el choco esté tiendo. Y ya después va a quedar como este que estamos aquí, que estamos viendo aquí. ¿Y después qué le incorporamos, Sebastián? Pues después de esto ya se le incorpora el fideo y el fumé. ¿Qué se lo vamos a echar? El fumé que le hemos hecho con cáscara de galera y con pescado. Vale. Vale. ¿Se lo podemos echar ya? Sí, claro. Bueno, tampoco veo yo esto con pasito a pasito, tampoco lo veo una receta difícil, ¿eh? No, no, es que no. Para que la hagan en casa, ¿eh? No, no, es que no. Es una receta... Bueno, ¿le echamos el fideo primero o el fumé? Primero el fideo. Ya me gusta echarle el fideo primero. Vale, pues si lo echamos, si te parece... Qué buena pinta. Modesto, esto lo puedes hacer tú en casa perfectamente. ¿Se lo echamos? Sí. Vamos a ver... Ahora no le voy a echar todo porque es mucho. ¿Y el fumé, no? Esto lo veo yo. ¿Y cuánto tiempo se tiene que llevar más o menos? Los fideíto con el fumé. 10 minutillos o así. Pues seguro que triunfa, ¿eh? Seguro que triunfa en mi casa. Y ahora ya lo tapamos. ¿Cuánto tiempo? Unos 10 minutos. Pues unos 10 minutitos y volvemos para echarle lo que nos falta, lo bueno, la galera, el pez de espada. Claro, todo rico. Enseguida volvemos. ¿Qué me gusta? Me gusta mucho lo que estoy viendo, lo que estoy oliendo y además me gusta el acento con el que estamos contándolo, ¿eh? Porque cuando se dice esto en andaluz, da gusto. Da mucho más gusto, ¿eh? ¿Verdad que sí? Lucena del Puerto de Nuevo, donde Sebastián sigue enseñándonos a triunfar a la hora de preparar un guiso marinero de cinco estrellas con almeja. Oye, que me ha gustado mucho cómo dice Lorena Almeja, cómo pronuncia Almeja, porque cuando se habla en andaluz con naturalidad es tan hermoso, es tan bonito. Porque habré dicho almeja, ¿no? No, no, lo has dicho correctísimamente, en un perfecto andaluz. Yo soy del Puerto de Santa María de Cádiz, pero estamos al lado, es lo mismo, es lo mismo todo, es lo mismo todo. Hasta con la mascarilla ya nos da un olorcito tan rico, tan rico. Estoy seguro que este fin de semana si lo hace Modesto triunfa. Vamos a recordar un poquito cómo lo hemos hecho, para que la gente en casa lo pueda hacer y para que a ti no se te escape ni un detalle, que hemos empezado con un sofrito con estos ingredientes, con pimiento rojo, con pimiento verde, con cebollita, con ajo, le hemos incorporado un poquito de sal, pimentón y ¿qué más? Que se nos olvida algo, el vino, ¿no? El vino y la sal y el choco ya después, seguidamente. Vale, le ponemos los chocos para que se vayan haciendo 20 minutitos y le incorporamos el fumé y los fideitos. Y se deja reposar, que por cierto ya tiene una pinta espectacular. Y vamos con lo importante, que le echamos la galera. La galera, el pez espada y la espada. Vale, ¿qué quieres primero? Yo te lo doy. Vamos a primero el pez espada. Venga. Qué buena pinta, ¿eh? Fresquito, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cuál es mi secreto? ¿De dónde te viene esa gran afición de la cocina? ¿De la madre o de la abuela? Bueno, mi padre fue cocinero. ¿Ah, sí? Sí, sí. En su día fue cocinero, empezó la cocina. Ya sabemos dónde. Y de ahí me viene, sí, un poquillo. Vamos, yo siempre, ellos no querían que fuera cocinero. No, ¿por qué? Era una profesión muy sacrificada, que era muy duro, pero siempre a mí me tiraba. Y las maravillas que hacéis. Y al final, pues nada, pues me dejaré mirar lo que quieras y decir lo que te gusta, pues al día. Es que la cocina tiene mucho de eso, de vocación, como casi todo. Sí, pues al final. Le incorporamos las almejitas. Las almejitas, sí. A la macha toda, que vaya con... Y después, ¿qué le incorporamos? Las galeras, ¿no? Venga, yo te las doy. Que, por cierto, Modesto, ahora tengo una sorpresita para ti, ¿eh? Enseguida te lo revelo. ¿Echamos? Sí, claro, hombre. Te vas a creer que nos vamos ahí sin darte a ti la sorpresa de las moras. Las mueves, las mueves. ¿Cuántas le echamos? Bueno, le vamos a echar una por persona, cuatro, no le vamos a echar una más. Vale, que queda ahí. Dos más, que vaya bien. Que queda abundante. ¿Cuánto tiempo lo dejamos, Sebastián? Unos diez minutillos más, ¿vale? Ya que está el filé prácticamente terminado. Diez minutitos, lo dejamos reposando y vamos con la sorpresa porque, bueno, la sorpresa es para él, para Modesto, para mí, porque es que a mí me pirra el postre, no lo puedo evitar. Y vamos a hacer un postre con mora. ¿Cómo lo hace, Sebastián? Pues es un arroz con leche, con leche de mora, infusionada con mora, ¿vale? Es un arroz con leche normal de toda la vida, que lleva su canela, su limón, azúcar, la leche, un litro de leche y cien gramos de azúcar. Vale. Vale. ¿Y cuánto tiempo se tiene que llevar? Y ahora lo vamos a hacer así, unos quince minutillos. ¿Qué me gusta a mí el arroz con leche? Ajá. Lo voy haciendo poquito a poco. Y ya a los cinco últimos minutos le vamos a echar la mora. Vale. Le vamos a echar como una ternita. ¿Te lo ingueras? Venga. Curioso. Moras, fíjate, ¿eh? Vamos a echarsela, ¿no? Sí. ¿Y eso es que se le echa 150 gramos? Unos cientos de una ternita está bien, 150 gramos. Qué buenas moras, ¿eh? ¿Cuánto tiempo se tiene que llevar haciéndose? Pues esto, unos veinte minutillos. ¿Las mejores moras que hay aquí en Huelva? Sí, mira la mora como es. ¿Qué tamaño? Además, tengo que decir que ya la hemos probado todo el equipo y están riquísimas. Más tarde sin coida, ¿eh? Bueno, ¿y eso qué es lo que me has cogido? Curioso. La mora ácida. La mora ácida y el color, el color y el sabor, el sabor a la mora. ¿Y le da ese tono? Sí, un poco diferente del arroz con leche normal que tomamos siempre. Vale. Bueno, antes quería, por cierto, hablarte de la plataforma de arte culinario andaluz, que creo que mucha gente no lo sabe y necesita saber, ¿verdad? Porque ¿en qué consiste esa plataforma? Pues esta plataforma, pues al fin y al cabo es una plataforma dedicada a… No, 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 no se te baña… No, 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 ya tiene el caldito. ¿En qué consiste? Esto, pues en descender la gastronomía andaluza, los productos andaluces y la cocina andaluza. Y aportar por nuestros productos. Y aportar por nuestros productos y nuestra gastronomía. Muchos cheques que están en esa plataforma y que, por cierto, eso ya se queda casi listo, pero yo quiero que lo veas ya casi, casi, bueno, quiero que veas cómo queda el postre, primero. Es el que me encanta, yo creo que… Yo me puedo llevar la bandeja esta a… No, pero puedes mandarla para acá. La cantera a casa. Qué buen aspecto, ¿eh? Venga, te mando una y las demás para mí. Qué buena presentación, ¿eh? Te mando una y las demás para mí. Muy buena y espero que esté riquísimo. Y vas a probarlo, ¿no? Yo todavía no lo he probado, pero antes, antes… Ah, vale. Hombre, antes vamos a hacer un redoble, ¿no? A ver, un redoble de tambor, venga, un redoble musical de los que le gustan a nuestro amigo Paco Gil Sánchez. A mí me encantan. Vamos, una, dos y… Ahí está. Bueno, me hace… Se vacían los honores y me apartas un poquito para que yo… Yo no sabría qué hacer, si empezar por ahí, por el arroz con leche, por las moras… Yo voy a… Y un poquito de todo. Prueba primero eso. Y ahora después probamos el otro, ¿no? Claro, yo voy a probar primero el guiso y después me voy con el postre. Qué trabajo más duro, ¿eh? Y después ya le he dicho que, bueno, me lo va a apartar, pero yo le he dicho que eso me lo llevo yo para esta noche en un tape. Qué trabajo más duro este del reportero. Que pueda afinar, ¿verdad? Este en concreto es muy duro. ¿Verdad? Es durísimo. Qué duro. Yo estoy sufriendo una barbaridad. Hay otros que no lo son tanto, pero este… ¡Vamos allá! Va por ti, que sé que te gusta. Por mí, ¿no? Y yo se me ve aquí babeando así. Yo babeo y vengo a babear. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Te aseguro que triunfas, ¿eh? Ya, ya, ya. Si lo haces, triunfa. Qué maravilla, ¿eh? Me voy a ir por el postre, ¿no? Ahora el postre. ¿Cuál cojo? Ay, espérate. No estás con humillarme con el plato principal. Lo voy a coger con la mora también, ¿no? Ella se va al postre. Lo voy a coger con la mora también, ¿no? Ay, con lo que me gusta a mí el arroz. ¡Otro redoble! Vamos allá. Con lo que me gusta a mí. Me pirra. ¿Otro? Anda, di ahora me pirra. Dime pirra ahora con la boca llena. Venga, hasta luego. Que me ha encantado. Muchísimas gracias. Al representante de arte culinario andaluz, con cuyo colectivo hemos colaborado en numerosas ocasiones, siempre con éxito, porque cuando las dos cosas se hacen con cariño y con conocimiento de causa y con corazón, porque somos andaluces, salen así de bien. Muchísimas gracias. Gracias.